A continuación, de un solo noticias. Las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando, y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde el Salvador, República, en evolución, dale like y comparte. Iniciamos, de un solo noticias. Iniciamos, de un solo noticias. De un solo. A continuación, de un solo noticias. Las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando, y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde el Salvador, República, en evolución, dale like, y comparte. Iniciamos, de un solo noticias. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, en cualquiera sea el horario que me estén viendo, donde puedan estar observando este video. Es un gusto poderle acompañar. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM, en redes sociales. Mis estimados amigos, un fuerte abrazo lleno de muchas pupusas de parte de este canal, de parte de estas emisiones. Les invito, como siempre, a que se puedan suscribir a nuestro canal para que todo nuestro contenido les pueda llegar de último momento. Estimados amigos, hace algunos pocos minutos o horas ha sucedido algo que es una noticia increíble. De verdad, tenemos que agradecer tanto, número uno, a Dios, y después al presidente de la república, a nuestro gobierno de El Salvador, por tener, oígamelo bien, excelente, excelente comunicación con muchas empresas que ahora están abriendo las puertas para que El Salvador pueda tener salud. Señoras y señores, hay que decirlo, aplausos por favor. El presidente Nayib Bukele ha conseguido dos mil dosis, dos mil dosis. ¿Qué dos mil dosis? Dos millones, dos millones de dosis de la vacuna que está haciendo codiciada en todo el mundo? La vamos a tener en nuestro país ya en días, estimados amigos, la vacuna de el COVID diecinueve, algo de lo cual se ha estado estipulando desde hace mucho tiempo que se viene negociando. El presidente ha dado una increíble noticia. Esto es información de último minuto, estimados amigos, Nayib Bukele lo logró, como lo dice este titular de este video. Si a usted le gusta que el presidente haya logrado la meta, que es encontrar salud para su pueblo, estimados amigos, denle su buen like a este video, suscríbase a estas emisiones, yo estoy de verdad, hoy me siento feliz, me siento feliz, platicaba con Georgina fuera de cámara y le decía, esto es increíble, o sea, el país va a tener la vacuna en dos millones de dosis, que posiblemente después vayan a duplicarse, pero dos millones de dosis vienen y son parte de una negociación que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha conseguido para nuestra tierra. Es sin duda alguna una excelente noticia. Estimados amigos, los primeros que no a nuestro juicio, verdad, esto hay que aclararlo, a nuestro juicio, deben de ser rápidamente inyectados, son las personas mayores de edad, las personas que están en los hospitales sufriendo de esta enfermedad, y las personas que trabajan en el personal médico que están en primera línea, deberían de ser los primeros en recibir este medicamento para poder acceder y seguir trabajando por la salud del pueblo salvadoreño. Pero esto, sin duda alguna, es un gran avance, estimados amigos, y se lo pongo en pantalla para que usted pueda ver cómo el presidente ha logrado grandes cosas en este país. El dinero alcanza cuando nadie lo roba, cuando nadie se lleva el dinero que es del pueblo, el dinero alcanza para el pueblo, siempre lo ha dicho el presidente de la república, y hoy, estimados amigos, lo vuelve a demostrar una vez más. Este dicho, el dinero alcanza cuando nadie roba, tiene toda la razón el propio presidente Nayib Bukele. Y es que el presidente ha informado que El Salvador ya concluyó un acuerdo para el suministro de dos millones de dosis de la vacuna del COVID-19. Estimados amigos, el presidente de la república, Nayib Bukele, informó a todo el país hace aproximadamente unas horas, y concluyó el acuerdo para el suministro de las primeras dos millones de dosis de la vacuna para contrarrestar el COVID-19 en el país. Las dos millones de dosis van a ser adquiridas a través del laboratorio AstraZeneca, precisamente, AstraZeneca, perdón, y la Universidad de Oxford en Estados Unidos. El mandatario adelantó que el día de hoy posiblemente hará otros anuncios que en esta plataforma vamos a estar súper pendiente de esto. Por favor, estimados amigos, estén pendientes de este canal. Por eso es que es necesario que usted se suscriba, por eso es que es necesario que usted le dé like a estos videos para que en todos nuestros videos, cuando los subamos, le lleguen de primera mano a todos ustedes también. Así que esto es una increíble noticia. Quiere que le ponga la imagen del presidente con mucho gusto, estimados amigos, para que usted esté seguro. Vea lo que dice. Ya concluimos el acuerdo para el suministro de las primeras dos millones de dosis de la vacuna para el COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. mañana haremos otros anuncios de cómo vacunaremos a nuestra población y a salir de una sola vez por todas de esta pandemia, dice el propio presidente de la República, Nayib Bukele. De una sola vez por todas vamos a salir de esta pandemia, dice el presidente. y deja por acá el comunicado de prensa de AstraZeneca, dice San Salvador, 24 de noviembre, AstraZeneca firmó un acuerdo con el gobierno del Salvador para suministrar dos millones de dosis de su vacuna candidata contra el COVID-19. A, Z, D, mil doscientos veintidós. ¿Sí? ¿Ok? Mil doscientos veintidós. Desarrollada junto con la Universidad de Oxford. Se estima que la vacuna estará disponible a partir del primer semestre de el dos mil veintiuno. De resultar exitosa, los ensayos clínicos en curso y sujeto a la aprobación de las agencias regulatorias, dice el laboratorio. AstraZeneca continúa avanzando en su respuesta para abordar los desafíos sin precedentes por la pandemia del COVID-19, al colaborar con distintos gobiernos y organizaciones multilaterales para lograr el objetivo de apoyar el acceso amplio y equitativo de la vacuna a precio de costo durante la pandemia. Óigamelo bien, aquí está confirmando ya el laboratorio AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford que El Salvador va a recibir la vacuna del COVID-19, estimados amigos, para el primer trimestre de el próximo año. O sea, en meses, en menos, estoy seguro que menos de dos o tres meses estaríamos ya teniendo estas dosis de medicamento para nuestro país, para nuestra gente. La tan aclamada vacuna, lo que el pueblo estaba esperando, lo que el pueblo con ansias desde hace mucho tiempo estaba esperando, ahora parece que es una realidad. Ahora parece que está más cerca que nunca. Ya a las puertas, gracias a un gobierno que trabaja en pro de el pueblo salvadoreño. El embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, se ha expresado también sobre esto y ha dicho, estoy muy contento de que El Salvador esté asegurando miles de vacunas contra el COVID-19 para su población. Felicitamos al presidente Bukele y a su administración, dice el embajador de los Estados Unidos de América en nuestro país, Ronald Johnson. Estimados amigos, le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué opina de que el presidente Nayib Bukele esté consiguiendo todo este medicamento cuando hay grandes naciones a las cuales, bueno, pues a las cuales les ha tocado bastante difícil con su población, tanto en cantidad, ¿verdad? Pero ahora que esta noticia le dé la vuelta al mundo, El Salvador estaría en primera fila, oígalo bien, para lograr conseguir que este medicamento llegue a millones de familias salvadoreñas. Dos millones de dosis se prevé que sea la primera línea de batalla en contra del COVID-19 conseguida por el presidente de la República, Nayib Bukele. Dos millones de dosis, estimados amigos. Esto, sin duda alguna, es una increíble noticia que merece ser compartida. Por favor, no se quede solo usted con la información muy bonito, es que estamos al día de todo, yo estoy de acuerdo con ello, pero por favor, comparta este video. Más salvadoreños se necesitan dar cuenta de lo que el presidente está haciendo bien, de la buena gestión de Nayib Bukele en nuestro país, porque esto es resultado de una buena gestión. Esto es resultado de que el dinero es para el pueblo y regresa al pueblo. El dinero alcanza cuando nadie lo roba. ¿Cuántos países de Centroamérica van a lograr conseguir el medicamento? ¿Cuántos? En El Salvador ya estamos en primera línea, estimados amigos, y a mí me sorprende y me da una alegría increíble que el presidente se haya rebuscado tanto por este medicamento y que ahora El Salvador vaya a ser de los primeros en tenerlo. Dejemos ya las teorías de conspiración, ¿verdad? Porque siempre hay teorías sobre todo esto. Esto es por el bien del pueblo, señores. Y si nos toca encontrar una salida a esta enfermedad a través de este medicamento, siempre y cuando esté bajo las normas regulatorias internacionales, que así será, pues estará bien y seguro para El Salvador, sin duda alguna. Mis amigos, cuénteme usted, ¿qué opina de que el presidente ya tenga el medicamento? ¿Qué opina usted? Cuéntemelo en la parte de aquí abajo de este video. Si a usted le gusta cómo comentamos las noticias, cómo nos expresamos de todo lo que está sucediendo en nuestro país, pues yo le voy a invitar a que le pueda dar like a esta emisión. Vea usted lo que dice el presidente también sobre este mismo tema. Dice ya concluimos el acuerdo para el suministro de las primeras dos millones de dosis de la vacuna para el COVID-19 de AstraZeneca y Universidad de Oxford. Mañana haremos todos los anuncios de cómo vacunaremos. Ya el presidente está hablando de vacunar a la población. Véalo usted. Le hago una pregunta a usted, mi estimado amigo que me está viendo en otras partes del mundo. Su presidente, su presidente ya tiene un plan de cómo va a vacunar a la gente para el COVID-19. Honduras ya tiene un plan de cómo van a vacunar a su gente. Guatemala, Costa Rica, Nicaragua ya se están preparando o será que todavía ni siquiera tienen en planes vacunar al pueblo de bueno a sus tierras, a su gente. Acá en El Salvador, estimados amigos, ya el presidente Nayib Bukele ha logrado conseguir las primeras dos millones de dosis y aparte de todo eso ya está hablando de cómo va a trabajar la vacuna, la vacunación. Dice, vamos a salir de una sola vez por todas de esta pandemia, dice el presidente, como inyectándole ánimos a su pueblo. Vamos a salir de una sola vez por todas ya de todo este sueño horrible que hemos vivido en nuestros países. Sin duda alguna, sin duda alguna, es una excelente labor la que el presidente está haciendo. Yo no puedo decir lo contrario, sería injusto, lejos, lejos de criticar, de verdad hay que agradecer porque muchas personas que están atravesando por momentos difíciles, hoy van a tener acceso al medicamento adquirido por el gobierno de El Salvador. Señoras y señores, un gran aplauso sin duda alguna para el presidente de la república. Qué excelente, qué increíble todo el trabajo que está haciendo Nayib Bukele. Mis amigos, si a usted le gusta cómo damos las noticias, suscríbase a este canal, regáleme su respectivo like, estoy esperando esos likes y esas suscripciones para este canal. Acá informamos de lo último que está aconteciendo en el mundo y en nuestro país no es la excepción. Usted queda debidamente informado a través de Di Un Solo Noticias. Un abrazo gigante lleno de pupusas para todos. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición de Di Un Solo. Hasta la próxima. La recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante. Di Un Solo, transmitiendo desde El Salvador, República en evolución. Dale like y comparte. El equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información. Di Un Solo Noticias. Dale like y comparte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale like y comparte.